Dime tu silencio, que yo volvo, gritaré, arranca la ternura, que sobran tu pared y se irán, se irán, las manos que te quiero atar, se irán, los años ciegos de soledad se irán, las horas que no quiero cambiar, se irán, las voces en el cuarto de atrás, sal, sal a la calle, el mundo se abraza, sal, vivir es mucho más que respirar, sal, regálate otra vez tu vida. Dime tu silencio, Dime tu silencio, que yo no lloré, arranca la ternura, del molde de la piel, se irán, se irán, las manos que te quieren matar, se irán, tus años ciegos de soledad se irán, las horas que no quiero cambiar, se irán, las voces en el cuarto de atrás, sal, 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 regálate otra vez tu vida. Amén. 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 Gracias. 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 Gracias.